Conteo rápido al cien por ciento a nivel nacional de Ipsos, Pedro Castillo de Perú Libre de cincuenta punto dos, Keiko Fujimori de Fuerza Popular cuarenta y nueve punto ocho por ciento. Es el conteo rápido de Ipsos al cien por ciento a nivel nacional. Repetimos, Pedro Castillo de Perú Libre cincuenta punto dos por ciento, Keiko Fujimori de Fuerza Popular cuarenta y nueve punto ocho por ciento. Vamos a invitar en unos minutos más, en unos segundos nada más, Alfredo Torres para que nos explique y nos ayude a interpretar estas cifras y a entender, pero por lo pronto, por el margen de error que se mantiene en el conteo rápido, todavía hablamos de un empate estadístico. Este es el conteo, repetimos, al cien por ciento ya de Ipsos a nivel nacional. Y vamos a continuar también desagregando la información por regiones para que ustedes la conozcan, ese detalle. Veamos, conteo al cien por ciento en Amazonas, Pedro Castillo sesenta y ocho por ciento, Keiko Fujimori treinta y dos por ciento. Estamos hablando ya del conteo rápido al cien por ciento. En la región Ancash, Pedro Castillo cincuenta y ocho punto uno por ciento, Keiko Fujimori cuarenta y uno punto nueve. Vamos hasta Apurimac, Pedro Castillo ochenta punto cinco, Keiko Fujimori diecinueve punto cinco. Arequipa, Pedro Castillo sesenta y cinco por ciento, Keiko Fujimori treinta y cinco por ciento. Ayacucho, este es el conteo al cien por ciento, Pedro Castillo ochenta y cuatro por ciento, Keiko Fujimori dieciséis por ciento. Caja Marca, resultados, Pedro Castillo sesenta y ocho punto siete por ciento, Keiko Fujimori treinta y uno punto tres. En el Callao, estos son los resultados, Keiko Fujimori sesenta y siete punto seis por ciento, Pedro Castillo treinta y dos punto cuatro. Cusco, Pedro Castillo ochenta y dos punto nueve por ciento, Keiko Fujimori diecisiete punto uno. Juan Cabelica votó así, Pedro Castillo ochenta y siete punto tres por ciento, Keiko Fujimori doce punto siete por ciento. Continuamos con el conteo rápido, esta vez en las regiones, siempre al cien por ciento. Juanuco, Pedro Castillo sesenta y cuatro punto cuatro, Keiko Fujimori treinta y cinco punto seis. Ica, Keiko Fujimori cincuenta y tres punto dos, Pedro Castillo cuarenta y seis punto ocho. Junín, Pedro Castillo cincuenta y cinco punto uno, Keiko Fujimori cuarenta y cuatro punto nueve. En la libertad, Keiko Fujimori cincuenta y nueve punto cinco, Pedro Castillo cuarenta y cuatro punto cinco. La mayeque, Keiko Fujimori cincuenta y ocho punto dos, Pedro Castillo cuarenta y uno punto ocho por ciento. Lima, este es el resultado del conteo rápido al cien por ciento, Keiko Fujimori sesenta y cinco punto dos, Pedro Castillo treinta y cuatro punto ocho. Lima, provincias, Keiko Fujimori cincuenta y dos punto ocho, Pedro Castillo cuarenta y siete punto dos. Lima, provincias, Keiko Fujimori cincuenta y cinco punto dos.